qué rollo amigos sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo más para el canal hoy nuevamente lo que viene siendo los esteros vean nomás amigos que chulada otra vez venimos a buscar los parguitos los robalitos vamos a ver qué hay ahorita es tiempo de lluvias entonces lo que pasa hay mucho camarón por todas las orillas de los esteritos pues ya que el camarón silvestre es cuando crece vamos a probar suerte vemos el compañero el compa Eduardo ahí y el compa Irán el troleador hoy tenemos un señuelito la verdad no parece nada camarón pero parece mucho lo que viene siendo una sardinita amigos vean nomás vamos a ver qué tal funciona el equipito que traigo pues un carretito de straddy 5000 con línea de la marca vulcan de 20 libras la varita más procho bien y blade de 7 pies y pues este señuelito es un mi rolú un mi rolú como tipos twitch bay más o menos viene por encimita un paseante hundido estos equipos lo pueden adquirir en su tienda pesca fácil aquí abajo les dejaré el import sostener adquirirla así que pues vamos a probar suerte amigos la verdad hemos entrado y se ve mucho comedero así de de camarones así que pues vamos a probar suerte bueno amigos pues la manera de trabajar lo que viene siendo este señalito es bastante sencilla la verdad es como tipo rapalita un twitch me man bien se tira amigos y nos lo vamos a traer a pequeños tironcitos unos dos tres y lo vamos a parar un dos tres lo paramos un dos tres lo paramos más otro tirito más que se mira mejor un dos tres y lo vamos a parar unos segunditos un dos tres un segundito un dos tres ya que del momento de cuando nosotros paramos el señuelo muchas veces donde te agarra el pescado ya que viene asimilando lo que viene siendo como una tipo carnada lastimada moribunda y es cuando normalmente salen a atacarlo así que pues esta técnica la que va a estar utilizando el día de ahora y pues hay que probar suerte amigos y lo ha visto el pargo está como hay pargo y rauwe y bien grande we Vamos, 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 vamos. Que pargón, que pargón. Que pargón. Ay, rollo. Es bien bueno. Es un de los grandes. Ay, papá. Que bueno. Ya se inauguramos el día de hoy. Yo no más. Un tipo de mi rodain. Un tipo de paseando unido. Que buen pargón. Ahora se inicia con parroya. La jornada está perfecta. Están asimiciando. Si alcanzas a ver ahí. Como vienes tejándole mordida. Bueno amigos. Vean nomás el pargón que acabamos de agarrar. Un pargón como de kilos. Con lo que viene diciendo usted por el cancito. Mi rollocito. De la marca. Como un tipo de Twitch. Que chulada. El primero del día por parte mía. Y que buen pargo. Si, verdad. Como veíamos la mañana de pargo arriba. De actividad. Vamos, vamos. Un robalito. Un chiquito robalito. Un bebé. Con lo que viene siendo. Como tipo de stick bay. Un pacientito hundido. Es nomás un baby. Un baby robalito. Vamos a quitarlo. Y lo vamos a liberar. Que siga creciendo. Nomás en el robalito. Ahí va el agua. Que siga creciendo. Ay, hijo. En lo puro ojo. Mira el de este. Como el pedrín. Te acuerdas de la cabeza. Te agarró. De verdad. Oh, que buena mi madre. Vamos. Ahí ya prende un robalito. Un robalito. Pero que aboyon. Te llevo ir. Mira el de este. Ya prende un robalito. 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 Mira el de este robalito. Viene bien tragado. Viste ahí. Viste que era un robalito. De muy, muy buen tamaño. Como le tiró ahí el robalito. A ver si se puede ir este robalito. Ya que. Así se va ahí. Ya que lo venía agarrado muy fuerte. Duré un buen ratito para quitarlo. Pero ahí se va a ir amigo. Mira el de este robalito. Ahí va agarró. El robalito. Ya que trae algo. Vamos a ver. Vamos. Este mi escándalo hizo. Un parguito más alto. Un parguito más alto para hierro. Vamos. El Eduardo lo agarró. El Eduardo lo agarró. Ah. Ya lo trae el Eduardo. Está la parguisa. esta la parguisa, esta la parguisa se me fue, pero me voy a lo machi el de lado esta bueno de gordo, esta mejorcito es gordo que parguisa me salio amigo, como se nos puso aqui un dobletito se acaba de ver una, casi triplete loco al del rollo se le salieron como unos tres pargos ahi vamos a tirarle a ella y si lo agarro esta la manchona Io No 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 Es Vámonos, vámonos, aquí lo agarre Se soltó Está bueno también Vámonos, vámonos Está bien bueno Ahí viene, ahí viene Está bien de lo bueno Ahí va para arriba, ahí va para arriba Qué buen paro El segundo paro del rollo es muy bueno Bueno amigos, queda nomás el parquito que acaba de salir Un parquito más, el segundo por parte mía Pargo, ya llevo dos robalitos Vean, con este señuelito la verdad está bien realista Es de cuenta una sardinita Ya tenía rato con él Y la verdad le decía al compa Irra que me llamaba mucho la atención Y ahora que lo estamos usando Vean, está dando resultados el bonito Es que está súper realista este señuelito Así que, pues vamos a darle Ah, me enganchó El robalito, viste Ahí te agarró, ¿no? Te agarró Este espargo Este espargo Robalo, ¿no? Robalo, vean No, robalo Un robalito el compadir, amigo Un camaroncito Ah, bueno, no se te vaya ahí Era un prieto, viste Sí, estaba bueno el robalito, eh Estaba curado ese robalito No se te vieron ahí Con lo arriesgaban ahí Va, se agarra mañana con camarón vivo, eh Se soltó y le pegó en Jutzebe Sí, pues echaste Ahí viene otro, eh Es robalo, ese robalo, es robalo Vámonos, vámonos Se agarró, se agarró, se agarró Giro, giro, giro Se agarró la punta, güey, la caña Se acaba de ir uno a mí Y el compadir ahí prendió uno Está enredado, güey, la punta Está enredado No, güey, ahí súbelo Ya me salió un robalito, vamos a ver si lo agarró Lo prendemos Bueno amigos, pues vamos yendo a lo que viene siendo otro puntito Ya que la verdad en los esteros Se nos calmó bastante la actividad Quién sabe si fue porque paró el agua Empezó a subir No sabemos todavía Se nos puso un poco lento Entonces decidimos venir a lo que viene siendo esta escollerita Esta escollerita nos queda aquí Lo que viene siendo de pasada De la isla Entonces pues vamos a tirarle Acá siempre le sacamos parvo Sale mucho parvo prieto Y pues vamos a probar suerte en este puntito Esperemos y hacer los gachas aquí Agarrar unos cuantos más para la fritanga Así que pues vamos a darle amigo